Hola, buenas tardes Bueno, llegaron nuevamente salamandras Ya tenemos en stock Las mismas se habían agotado y ya Tenemos de nuevo para vender Es de la línea económica, la línea herrero Están en buen precio, relación precio-calidad Son de hierro de fundición más chapón Bueno, para más detalles, después les paso el link Donde está la descripción del producto en forma detallada Bueno, espero que les guste el video Si no están suscritos al canal, les pedimos que se suscriban Ya que subimos a las semanas uno o dos videos Desde ya, muchas gracias Y nos estamos viendo en el próximo video ¡Gracias!